Como vos bien lo mencionás, digamos el estado del intercambiador, estamos viendo que día a día se deteriora, generando esos lomas de burros, podríamos decirle, que no se sabe por qué pasa, ellos nunca nos han dado una respuesta, apenas se produjeron estos inconvenientes, estamos reclamando tanto a la Avialidad Nacional como a la empresa que tiene la jurisdicción de la Ruta 12 y hacia el norte de la Ruta 11, es una empresa la que tiene la concesión vial de ese sector. Así que a los dos le enviamos notas mensualmente y cada un año mandamos una carta de documento y bueno, no tenemos respuesta. Cada tanto vienen, sí, y hacen cuestiones menores, como hacen bacheos, reparan un poco lo que son los desagües pluviales, pero lo que es estas lomas de burro, estos serruchos que se hacen, nunca hemos tenido respuesta. Así, si bien te acordás, en una época vinieron a hacer como un reasfaltado, un slurring que le llaman. En ese momento se solucionó, pero volvieron a producirse estos serruchos. Así que bueno, nosotros más que hacer lo que estamos haciendo, no podemos. De hecho, una vez con mano de obra municipal, empezamos a hacer las reparaciones nosotros y vino Vialidad y nos suspendió la obra porque es jurisdicción de ellos. Así que más que hacer lo que hacemos, reitero que es reclamar a los entes intervinientes, no podemos hacer ninguna otra cosa, ya te digo, y lleno de papeles la mesa de todas las notas que enviamos mensualmente, todos los meses nos hemos tomado el trabajo de enviar una carta certificada a estos entes para tener la respuesta que obviamente no estaríamos obteniendo. Yo estaría haciendo mal las cosas y lo haría. De hecho, te digo que una vez, viendo los reclamos, cuando apenas se produjeron que estaban muy peligrosos, porque digamos, convengamos que esto es peligroso para el tránsito. Entonces, viendo que no teníamos respuesta, con mano de obra municipal empezamos a hacer unos trabajos que eran justamente bajar, cepillar estos serruchos y vino Vialidad y nos paró la obra. Así que bueno, te reitero, no tenemos ningún tipo de injerencia y no podemos hacer nada sobre esta arteria, ya que es nacional. Y constitucionalmente hacemos los reclamos, pero bueno, no tenemos la respuesta que por lo menos esperamos nosotros, que es la solución de estos serruchos. Y no existe otra opción más que hacer el reclamo y las cartas de documentos, digamos. Ya te reitero, es como si vos reclamás a tu vecino porque a vos no te gusta la pintura de la casa. O sea, es muy complicado porque no tenemos nada que ver más que hacer el reclamo permanente como lo estamos haciendo, no podemos hacer ninguna otra cuestión, no tenemos ningún otro mecanismo. Y te reitero, sí nos han contestado y realizado tareas menores, pero lo que es específicamente del serrucho, no hemos tenido la respuesta... Bueno, vas a pasar por ahí y te das cuenta que siguen estando los serruchos, así que no tenemos la respuesta que esperamos.